Desde el estudio principal de Taber TV, el podcast de Toby Junior, es una producción de Taber TV, todos sus derechos están reservados. Que el Señor te bendiga, gracias por estar con nosotros una vez más en este tu podcast de Hablemos, por supuesto donde en el invitado especial eres tú. El día de hoy vamos a estar dando respuesta a algunas preguntas incómodas y otras teológicas a la luz de las escrituras, pero por supuesto con un toquecito personal, ese achote que tenemos acá en el pueblo de El Salvador. Hoy me escribe Alexander y me dice Pastor Toby, me es un gusto saludarlo, espero poder tener las bendiciones en sus labores diarias. Me dirige usted para pedirle consejería en dos cosas, la primera, quiero que me oriente y me guíe a poder manejar o controlar la noticia o el fallecimiento de mi madre, sé que usted pasó por esta situación con su padre. Número dos, que me aconseje cómo leer la Biblia, cuando tengo el deseo de leerla, no sé dónde o qué libro leer o por dónde empezar. Espero tomen en cuenta mi pregunta, saludos desde Santa Ana. Querido Alexander, gracias por escribirnos a pastorgeneral.net. Va a ser un gusto el podernos comunicar de esta forma tan moderna, tan dinámica, como lo es un podcast y mucho mejor respondiendo preguntas incómodas. La muerte es algo para lo cual todos debemos prepararnos y no todos estamos preparados. La muerte puede llegar en el momento que Dios lo decida. Sabemos que la Biblia es clara cuando dice que el único dador de la vida y aquel que puede quitar la vida es Dios. Cuando una persona duda de los eventos o eventualidades, pareciera que está dudando también de la soberanía o acerca de la soberanía de Dios. Como quien dice, Satanás sorprendió al creador de todas las cosas. Hay ciertas cosas en la Biblia que le hemos aprendido en el seminario y en la universidad a través de la hermenéutica, a saber guardar silencio cuando la Biblia calla. Pero cuando la Biblia habla, nosotros debemos de hablar. En el caso de la muerte de un ser querido, es difícil entender y digerirlo. En la Biblia lo vemos desde el día que Caín mató a Abel y hay una muerte, hay derramamiento de sangre. Lo vemos también en muchas acciones del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Vemos que la muerte no fue fácil ni para el mismo Dios. Así como usted lo escucha, no fue fácil ni para el mismo Dios, porque la Biblia narra en el momento de la crucifixión que hubo tinieblas sobre toda la faz de la tierra. Y esas cortinas de ese tabernáculo se rasgaron, del Holy of Holies, del lugar santísimo, se rasgaron. Y hubo dolor. Cuando nosotros hablamos de tinieblas, hablamos de luto, hubo dolor en ese momento. Podemos ver a Jesús también hablando y tratando el tema de la muerte. Cuando su amigo Lázaro había muerto, Jesús lloró, estaba conmovido, Jesús estaba animando a los demás, pero también vimos que tenía sentimiento humano hacia o sobre el tema de la muerte. Vemos también a la madre de Jesús, ni hablar de sus discípulos y todos los que le rodeaban, que fueron tremendamente afectados por el tema de la muerte. Entonces, con esto, mi querido Alexander, quiero que entendamos que la muerte no es un tema fácil de digerir y es mucho más difícil cuando esta muerte sucede lejos de Dios. La muerte no estaba en los planes de Dios. Podemos entender que la muerte entró al hombre por un hombre y también por un hombre salió. En este caso, la muerte entró a través de la desobediencia a Dan y de Eva, y luego sale por Cristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia declara que Cristo ha vencido la muerte. Él, las primicias de la resurrección, y luego todos aquellos que hemos querido en su nombre, por gracia y misericordia de Dios. La muerte de un ser querido tiene diferentes etapas. Yo voy a compartir lo que usted me está preguntando a mí. Y me dice, por favor explíqueme, porque yo sé que usted ya pasó por ese momento. Quiero narrarle y recordarle, eran las 11 y 15, 11 y 40 de la mañana, más tardar, cuando de esta misma oficina, por cierto, con este mismo teléfono que tengo por acá, sonó esta línea que normalmente está desconectada cuando estamos grabando o haciendo algo. Y era mi hermana Pati comentándonos que nuestro papá, nuestro pastor general, en el caso de la iglesia, pues había pasado a la presencia del Señor. En ese momento, recuerdo sentirme confrontado, un poco nervioso, no sabía cómo comunicarlo a mis compañeros, y solo recuerdo haber dicho, se nos fue el pastor. Los colegas que estaban por aquí, les he contado, unos reaccionaron bien, otros reaccionaron mal, pero todos aquellos tenemos la esperanza de vivir en Cristo, reaccionamos como una graduación. Hace poco he llegado a mis manos, por recomendación de un colaborador, un libro que se llama Casi en Casa, Casi en Casa. Y esto fue escrito por Billy Graham, antes de la partida a la presencia del Señor, muchos años después de la muerte de su esposa Ruth, quien había pasado a presencia del Señor con mucha anticipación. La muerte, como comenzamos diciendo, es un tema difícil de digerir, pero yo lo haré y lo haría por etapas. La primera es aceptar el hecho que ya no está con nosotros. Esa quizás es la etapa más difícil. Las personas que viven luto, muchas de ellas hacen un voto de usar ropa oscura, de no mezclarse, de no comer, de no salir, de no asistir, creyendo que a través de sus acciones honran a sus seres queridos. Yo discrepo totalmente de esto, porque para mí, la muerte es una graduación. La muerte, según la Biblia, es el paso a una mejor vida. La muerte es mi reencuentro con mi Creador. La muerte me va a entregar los premios de todo lo sembrado y por misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, a pesar de que es un momento de separación y de distancia física, es un momento de unión y graduación espiritual. Entonces, lo primero y el primer paso es digerir la noticia. No está entre nosotros. Pero hombre, no nos ha dejado solos porque todos sus consejos y todos sus abrazos y todo lo que sembró en medio de nosotros ha permanecido hasta el día de hoy, en el caso de mamá. Entonces, ¿qué hacer? Número uno, pues celebrar la vida de ella. Y yo admiro mucho algunas culturas, entre ellas la cultura americana, que celebran la vida de sus seres queridos. En pocas palabras, ellos se reúnen, hacen una comida, ponen fotografías muy lindas de toda la vida de este ser querido, recuerdan sus anécdotas, sus enseñanzas, recuerdan su carácter. Bueno, hace poco veía yo un funeral que para muchos pareciera que estaba loco. Un hombre había dejado una grabación, una grabación en audio de lo que él quería en su funeral. Y a la hora de estarlo, pues, entregando el cuerpo a la tierra, que es cuando eso se está enterrando literalmente, ahora con tanta cosa moderna, él pidió que sonaran y que le dieran play a esa grabación. ¿Y sabe qué hacía? Gritaba, ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí adentro está bien oscuro! ¡Ábranme! ¡No me dejen solo! ¡Fulano! ¡Yo sabía que vendrías tarde! El tipo se robó el show a pesar de que había pasado a la presencia de Dios y los que estaban en ese lugar pasaron del llanto a la celebración. Un cristiano sabe que la vida no termina cuando llegamos a la tumba. La vida no termina cuando llegamos a la morgue. La vida comienza cuando pasamos a la presencia del Señor. La vida de la cual la Biblia habla, una vida con abundancia, una vida llena de la presencia de Dios. Y si quiere que le hable un poco de lo que la Biblia dice referente al cielo, ese lugar eterno muy lindo donde vamos a estar en algún momento con Dios. Dice que las calles son de oro y que las puertas son de cristal, digo, de perlas y que el mar es de cristal. Cosas muy bonitas. Y esas son cosas que se pueden describir a través de palabras, pues, o hechos comunicables, ¿no? Pero me imagino que lo que escribió ese hombre que trascendió y fue por ahí, fue algo maravilloso. Entonces, número uno, aceptar la noticia. Número dos, celebrar la vida de la persona. Número tres, poner en práctica sus principios. Yo estaba platicando con algunos colegas y les digo, bueno, nuestro pastor estaría muy orgulloso de verlos a ustedes en esta situación. Ah, tu papá, tu mamá estaría muy orgullosa de verte a ti en esta situación. Entonces, es importante entender que nosotros al celebrar esos principios, los estamos dando vida a ellos y estamos dando vida a otras personas. No estoy hablando de una transferencia, por favor, quiero aclararlo. Estoy diciendo que el ejemplo de nuestros padres y el ejemplo que recibimos de parte de ellos son y permanecen en nosotros para siempre. Y nosotros podemos transmitirlo a terceros. Entonces, primero es aceptar la noticia. Número dos, celebrar la vida de la persona. Número tres, celebrar sus principios. Ahora bien, hablemos un poco de luto. ¿Cómo guardaría yo el luto? En las culturas allá de Oriente Medio es bien distinto. Nosotros llevamos flores, ellos ponen piedras sobre las tumbas. Los otros llevan alimentos. Pues la manera como nosotros celebramos el luto es meditando, resguardándonos de todo tipo de actividad que pueda ofender a los que han perdido al ser querido o que pueda degradar o denigrar el nombre de la persona que falleció. Es una opinión muy personal. Alexander, yo agradezco su confianza en cuanto a la muerte y a cómo celebrarlo y a cómo manejarlo. Ahora bien, el luto, querido, tiene un límite. Dicen por ahí que uno o dos años es luto, más de dos años eso es depresión. Yo veo madrecitas que han perdido a sus hijos, no las veo tanto hoy porque hoy se han hecho tiktokeras todas, pero con anterioridad yo veía madrecitas que habían perdido a sus hijos y nunca más vistieron de otro color que no fuera el color gris o el color negro. Madres que guardaron una amargura de corazón porque renunciaron a la soberanía de Dios diciendo es que mi hijo se lo llevó, su hijo no lo toca a nadie. Dios tiene control de todas las cosas y en medio de esas cosas, a pesar de que el enemigo nos hace tropezar, Dios tiene grandes propósitos. Así que el día de hoy le pido que si usted está viviendo esta amargura y ese duelo que lleva más de tres, cuatro, cinco años y usted está creyendo que por lo que usted está haciendo su hijo va a estar mejor, que su ser querido va a estar mejor. Nadie puede estar mejor que en las manos de Dios. Eso incluye a los bebecitos recién nacidos, eso incluye a estos muchachitos que sufrieron una masacre terrible en Estados Unidos. La Biblia dice que Dios es el reino de los cielos, pero esa no es la pregunta de Alexander. La pregunta de Alexander fue cómo manejar el deceso, la partida de mi madre como yo lo hice. Y gracias por la confianza, se lo he dicho. Número uno, digerir la noticia. Número dos, celebrar su vida. Número tres, revivir sus principios. Y número cuatro, pues guardar ese luto, guardar ese respeto por el tiempo necesario. Alexander, en la segunda parte de su pregunta, decía que me aconseja de cómo leer la Biblia. Se lo voy a poner con mucho cariño y mucho respeto. En orden, en orden. Cuidado con esta maña que tenemos muchos de abrir la Biblia a nuestro antojo. Dicen, Señor, háblame. Y donde yo marque, ahí va a ser, es que la Biblia no es una lotería. La Biblia no es una ruleta. La Biblia es la palabra del Señor. Y esta bendita palabra tiene mensaje para todos. Entonces, cuando usted me dice, no sé por dónde comenzar, tengo que comenzar por el principio. ¿Y cuál es el principio? No es la lectura. No, Señor, no es la lectura. El principio para leer la Biblia es tener una conversión al Evangelio. Atención, porque la Biblia dice que la carne no disierna las cosas del Espíritu. Hay muchos inconversos que leen la Biblia, pero la leen para discutirla, la leen para pelear, la leen para buscarle vacíos, la leen para buscarle errores. Entonces, esa persona jamás será afectada por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando yo experimento una conversión, el Espíritu Santo de Dios pone entendimiento en mí. Le doy un ejemplo, estaba predicando referente a Marcos capítulo 7, este día a media semana. Y resulta ser que el primer día del mes de junio, celebramos el Día del Padre, y hablaba de lo que contamina al hombre. En ese preciso momento, lo que contamina al hombre, el error más grande de contaminación que sufrieron los fariseos, los saduceos, los escribas, los celodianos, era poner la tradición por encima de Jesús. Pero decidí hablar de algo que era la envidia. Y esas ideas no vienen porque uno es inteligente, o porque le dieron una sugerencia, o porque viene una película. El Señor se las pone en su corazón. Y agarramos ese tema y le comenzamos a dar duro al tema de la envidia y cómo esto funciona. Pero esas cosas no suceden si leo la Biblia para ver, ¿y qué es lo que contamina? Veamos, busquemos palabras. Contaminación, contaminar el templo, contaminar el alma, contaminar el espíritu. Total que la predicación se vuelve una clase teológica. Y usted en lugar de estar explicando las cosas bíblicamente, esté explicando las cosas teológicamente. Y la teología rara vez logra lo que el Espíritu Santo logra. ¿Y qué logra el Espíritu Santo? La conversión de las almas. La conversión de las almas. El Espíritu Santo me confronta, no solo me guía, también me ubica, me golpea un poco, me pone en mi lugar. Entonces, para poder leer la Biblia a Alexander de una manera sistemática y ordenada, tiene que experimentar una conversión. Ok, digamos que usted es un creyente. ¿Qué debería hacer entonces? Como lo hice yo antes de comenzar este programa. Sentarme un ratito y elevar una oración a Dios y decirle Señor, que todo lo que salga de este programa, que todo lo que salga de este lugar, sea para tu honra y gloria. Que lo que hablemos en este programa pueda honrar tu nombre. Entonces vamos a recapitular en la primera parte, entender la muerte o la parte de un ser querido. Por supuesto sabemos que es un reencuentro con Dios. Nadie esté en mejores manos que Dios, que en las manos de Dios. Número dos, cuando hablamos de la lectura bíblica, lo primero que necesito es experimentar una conversión para que el Espíritu Santo me vaya revelando lo que yo necesito hacer. Y mi humilde opinión es que lea la Biblia de manera sistemática. No se esté saltando las cosas, no lea lo que más le gusta. Hay gente que dice yo solo leo los Salmos, yo solo leo los Probebios. La Biblia necesita ser leída de Génesis Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es la revelación del plan perfecto de Dios para todo hombre. Porque es la muestra de amor que Dios tiene por acá con cada uno de nosotros. Alexander, quiero agradecerle a usted que esté en sintonía de nosotros de este podcast, respondiendo preguntas y preguntas incómodas. Usted puede escribirnos a través de pastorgeneral arroba tabernáculo punto net. Y si está viendo esto en nuestro canal de internet, dele la manita, póngale like por ahí, como dicen los mexicanos, dele like, dele like. Recomiéndolo para que llegue también otras personas y juntos podamos seguir aprendiendo un poco más de el Evangelio. Uy, esto está bastante fuerte, es una crítica. Voy a solo mencionar el apellido Cerritos. Una hermana me pregunta, pastor, ¿por qué después de cada culto usted dice vamos a orar, pero no ora? Normalmente cuando yo digo vamos a orar es para que usted se calme y no salga corriendo o sepa que el bulla la va a dejar. Pero le quiero decir que cuando yo digo vamos a orar, estamos tratando de aterrizar el sermón y que las distracciones del templo no llamen la atención de tal manera que nos roben la bendición. Entonces la hermana me dice, pastor, ¿por qué después de cada culto usted dice vamos a orar y no ora? Pero lo que hace es siempre hablar un poco más del sermón. Bueno, ese es mi estilo. Si no le gusta mi estilo puede poner a Dante, no hay ningún problema. Nosotros somos amigos y vamos para adelante. Pero sí es la manera como nosotros aterrizamos los sermones. Hay gente que lo hace con una frase melancólica, otro te pone la luz y te echa un mito y te apaga la luz y te pones en su alón. Nosotros lo hacemos de la manera más sencilla. Aterrizamos en el texto, recapitulamos. Y le voy a contar algo de una maestría que saqué en la universidad, que es una maestría en docencia universitaria. Al terminar toda su clase, usted tiene que estar diciendo, habiendo visto qué. A ver, Cerritos, memorícelo, repítalo conmigo. Habiendo visto qué. ¿Y qué hacemos nosotros? Recorremos los puntos que hemos visto. Que el texto dijo esto, que aprendimos estos puntos del otro y llegamos a la conclusión. Para que más o menos le quede ilustrado, la conclusión tiene que ser la misma que la ilustración. La agarra. La conclusión tiene que ser la misma que la introducción. Porque voy a terminar donde comencé. Dí un recorrido para dar un punto. Puede ser piramidal, puede ser en B. Usted pone una explicación y llega a un punto. O pone un punto y da una explicación. Eso ya depende, eso lo vamos a enseñar aquí en el seminario teológico. Pero gracias por la observación, gracias por la crítica. Y como le digo, son estilos. Son estilos. Hay gente que lo hace cantando, hay gente que lo hace de rodillas, otros lo hacen hablando en lenguas. Aquí lo hacemos de la mejor manera. A los salvadoreños, a los rangers, como dicen por ahí. Bueno, aquí tengo otra pregunta difícil. Este señor, de apellido Muñoz, nos escribe desde los Estados Unidos. Y esta sí me va a poner la sangre como algo rara, algo fría. Hola, pastor. Espero se encuentre muy bien. De salud y bendecido. Usted y todos sus seres queridos cercanos. Mi nombre es X. Vivo en Estados Unidos. Pero orgullosamente soy salvadoreño. Adelante. Le quiero contar algo. Muchos de nosotros estamos enfocados en que nosotros dependemos de la riqueza de este país del norte. Pero quiero decir algo que es muy real. Nosotros generamos riqueza para ese país del norte. Atención. Presta esta explicación. Muy linda. Lo escuché de un analista político que me voló la cabeza. Cuando él estaba hablando de finanza y dice, es que todo mundo dice que nosotros dependemos de lo que nuestros hermanos hacen en Estados Unidos. Nosotros a los Estados Unidos, estos países del norte, y para arriba para Canadá, y más arriba todavía, nosotros les generamos riqueza. Nosotros somos desarrolladores de talento. Si nosotros los latinos en ese lugar, las cosas no serían igual, ni en los hoteles, ni en los aviones, ni en ningún lugar de gobierno, ni en las cárceles, ni en las escuelas, porque los latinos generamos riqueza. No me venga a ver siempre para abajo a los latinos. Quiero que lo diga conmigo en su casa. Los latinos generamos riqueza. Claro que somos talento. El otro día me preguntaron, pastor, ¿y qué sucede si para ir a tal país no le quieren dar la visa? Pues no voy. Le digo, ay, pero me parece una cosa muy orgullosa. No, es que yo sé quién soy. Sé que el señor nos ha preparado. El señor nos ha puesto a cortar grama aquí por 30 años. Algo les vamos a enseñar. Por lo menos afilar el machete les vamos a enseñar. ¿Me entiende lo que le digo? Usted no tiene que desvalorar o desvaluar, desvaluar es la palabra correcta, nuestra raza y nuestra situación como latinos. Los latinos son bienvenidos en muchos lugares de la tierra. Y quiero aplicar un poquito el texto bíblico donde dice, mire, no le vamos a dar trabajo. Pues que le quede, hermanito lindo. Yo vení a esta empresa a dar lo mejor que yo tengo. Yo vení a este trabajo para que su empresa pueda crecer. Yo quería ser parte de su equipo de venta para que usted pueda salir adelante. Yo no vine a hacer una carga. Vine a ofrecer mis servicios. Y como le dije en el programa pasado, usted puede vender dos cosas. O vende su tiempo o vende su talento. Yo prefiero vender mi talento. Porque el tiempo lo pagan una ración bien baja. 13 pesos, 8 pesos la hora. Pero cuando usted tiene talento, el precio lo pone usted. Ya no decide la gente por usted. Usted sabe hablar dos idiomas. Usted pone el precio. Usted sabe poner esta sheetrock o esta tabla roca ahí en Estados Unidos. O el precio lo pone usted. Usted es fontanero. El precio lo pone usted. Usted es anestesista o anestesiólogo. El precio lo pone usted. Usted es cirujano plástico. El precio lo pone usted. Se da cuenta de lo que le digo. ¿Qué está vendiendo? Su tiempo, su talento. Pero lo digo porque este joven maravilloso, de apellido Muñoz, me dice 100% salvadoreño. Papá, ya somos dos. 100% salvadoreño. Estamos viendo nuestra nación crecer, desarrollarse con sus problemas y todo. Por aquí vamos. La pregunta es grave. Amigos, pongan atención. Relacionado con el tema de la masacre que pasó en Dubodeo, Texas, porque muchos se preguntan por qué Dios permite que pasen estas cosas. ¿Cómo es posible que Dios haya dejado morir a tantos niños? Usted como pastor, ¿qué le diría a esos padres que lamentablemente perdieron a sus hijos? Por si hace otro programa de Respondiendo Preguntas Incómodas, sería interesante saber su opinión. Dios le bendiga. ¡Wow! Hoy sí la batió fuera del parque, Muñoz. Bueno, en primer lugar, sabemos que los niños son de Cristo. Esta situación de la masacre ya tenía ciertos colores y ciertos tintes que aparentemente no vimos las alarmas y no es primera vez. Cuando yo estaba creciendo, hubo una masacre en Columbine High School. Algo similar a esto. No con la edad de estos chicos. La Columbine eran cipotes que más desarrollados. Pero quiero comenzar diciendo algo, Muñoz. Los niños son de Cristo. Uno de los errores más grandes de la religión es que muchos religiosos comenzaron a molestar niños. Y ese tema es duro. Y digo en la religión en general. Porque esto no sé si se han dado cuenta la noticia de que una princesa que acostó a un príncipe ahí en Dubái, de que se había cometido incesto, de repente apareció muerta y desaparecida. Y nadie dice nada. Claro, ahí dominan los jeques y los que tienen mucha plata. Vea la noticia que ahí está. Entonces, toda persona que está atentando contra un niño está encarando literalmente la ley de Dios. Eso ni que le quepa la menor duda. Lo que sí no es justo es que digamos que Dios lo permite. Ah, pero es que Dios es todo poder. Un momentito, un momentito. Este tema de la masacre nos tiene a todos con la sangre pues caliente a unos y a otros sorprendidos. En primer lugar, porque no podemos sembrar vientos y no esperar cosechar tormentas. La cultura de violencia en este específico país como el nuestro es bien amplia. Yo vengo predicando desde hace semanas que no podemos sentirnos espirituales escuchando la música del conejo mal. No podemos sentirnos espirituales escuchando la música del famoso yankee que va a andar por aquí. No podemos sentirnos espirituales pues yendo a un concierto al estadio de música X que lo está incitando o a la sexualidad o al licor o al vicio o a la depresión. No esperemos otra cosa. Si fuiste a ver al Buki, vas a salir vestido y peinado como el Buki. Si fuiste a ver a Alejandro Sanz, vas a salir vestido y peinado como Alejandro Sanz. Si fuiste a ver al Divo, chequea todo y amén. Pero me entiendo lo que le digo, son cosas bien diferentes. Entonces, en Estados Unidos hemos tenido una cultura de violencia bien fuerte. Hemos venido acondicionando estos eventos y culpamos a Dios. Yo les mencionaba el otro día que hubo una serie de juegos que están en nuestro medio desde hace 15, 20 años. Grand Theft Auto, Black Ops, todos los juegos que hay en las redes y esos grandes grupos que juegan de matar y matar y matar, matar zombies. Todo tiene que ver con muerte, todo tiene que ver con... ¿Me entienden lo que le digo? La mejor cosa que nosotros, los adictos a muchas cosas, podemos hacer es alejarnos de ellas. Ya sea desde un tatuaje, desde un casino, desde una mala amistad, lo mejor que puede hacer es alejarse de ello. Entonces, cuando nosotros decimos, porque Dios permite, no nos estamos haciendo responsables de lo que a nosotros nos corresponde. Y a nosotros nos corresponde estar en paz con Dios, estar cercanos de Dios. Quisiera tener una explicación más profunda de estos temas tan profundos, pero como no soy sociólogo y no soy psicólogo, sino un simple predicador, voy a decir lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que los niños son de Cristo. Ok, luego dice, y manifiestas son las obras de la carne. Bueno, ¿cuáles son? Avaricia, lascivia, adulterio, envidia, cesto, pleito. Ok, entonces significa que lo que estamos viendo en este tipo de eventos o eventualidades son frutos de la carne. Y como le dije, usted no puede estar esperándose, dar un montón en la carne y vivir en el espíritu. Esta criatura que se le acusó de la masacre, que fue neutralizada por un héroe que poco se menciona, y si usted no se ha tirado la historia entera, por favor escúchela. Resulta ser que una maestra con su hija que trabajaba en ese lugar, al escuchar al tirador vivo, eso significa que todavía estaba disparando al tirador vivo, levantó el teléfono y le habló a su esposo. Y este esposo estaba en la barbería. Y este hombre en la barbería, le dice en el estado donde estaban en Texas, que las armas están por todos lados, le dijo, préstame tu escopeta, porque en la escuela donde está mi hija y mi esposa hay un tirador vivo, o sea, live, he was shooting live, está pam, 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 pam. El hombre agarró la escopeta del barbero, se va a meter a la escuela, cuando todos estos grandes hombres con entrenamiento, con presupuesto, con carros, con perros, con bombas, con chalecos, antibalas, con cascos, antidisparos, con cámaras en cada asunto, con radios, con botas, con pantalones, con mando, nadie entró. Entró este hombre y de eso poco se habla. Y el hombre cuando irrumpió en el lugar fue él quien neutralizó al tirador. No fue nadie, ¿sabe qué hizo antes de neutralizarlo? Sacó a los niños, no dije a su hija, no. Comenzó a revisar pasillo por pasillo y aula por aula con escopeta del barbero donde él estaba, que se le habían prestado, llegó a rescatar la vida de su esposa y de su hija, porque había un tirador en ese lugar. ¿Por qué no hablamos de los héroes que Dios levanta? ¿Por qué no hablamos de los ángeles que Dios envía cuando hay un ataque del enemigo? Siempre hablamos de Dios como culpable de todo, cuando el culpable de todo es el hombre que ha degenerado todo lo que Dios le dio. Todos le echamos la culpa a la gaseosa, le echamos la culpa a la semita, le echamos culpa al pollo campero. Te pregunto, ¿tiene la semita la gaseosa y el pollo campero la culpa? Que tengamos una cintura de 136 pulgadas. La respuesta es no, la culpa es tuya. ¿Por qué? Porque la semita no mata. Quien se muere es el que se la come desmedidamente. Pero si tuvieses mesura, entonces no es la culpa de Dios. Dios, oh señor, ¿por qué permites que tenga diabetes? O sea, por favor Muñoz, vamos a tener que ponernos las pilas en ese sentido, que lo que pasa no está fuera del alcance de Dios. Pero dice la palabra que las pruebas y las concupiscencias que llevamos dentro surgen de ahí mismo, de esa maldad que hay en nosotros. Y voy a retroceder porque no estamos peleando, solo estamos respondiendo una pregunta. El problema del tirador fue, su mamá es drogadicta. Su papá está ausente todo el tiempo. En el colegio, el muchacho le decían el pelón, porque lo mandaban pelado de la cabeza, rasurado por alguna razón. En Estados Unidos, para los que han andado por allá, los cholillos normalmente se rapan así la cabeza. Yo no sé si lo fue. Lo que sí sé es que en la escuela le hacían un montón de bullying a este niño, sin papá, con una mamá drogadicta, lo habían dejado donde la abuela, tenía acceso a armas, ya les había advertido, ya había escrito en redes sociales que él tenía deseos de volver y a uno de sus amigos más cercanos de la escuela le dijo que el día que él cumpliera cierta edad, él compraría un arma y llegaría a esa específica escuela porque él de ahí se había graduado a cobrar venganza. Pero ojo, estamos diciendo que el joven estaba atacando a los niños, lo cual fue cierto, pero el joven per se estaba atacando su pasado, estaba hablando con sus demonios, o sea, estaba hablando con su condición emocional y espiritual. El joven había llegado a cobrar venganza en un lugar donde no sabemos de qué fue víctima. Le hago una pregunta. ¿Sabemos nosotros de este tirador, que es tipo nefasto, que nunca debe haber sucedido, pero pregunto, ¿conoces tú cuál fue el origen? ¿Te has puesto a pensar, amigo, que me acompaña a esta hora, si este muchacho fue víctima de algún maestro? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que he snapped, en este reventó y no lo justificamos. Solo estoy diciendo que no culpemos a Dios por las cosas que nosotros mismos hemos sembrado. Este joven probablemente estaba ya viciado en la cabeza con todos estos juegos de matar y hacer. Estaba tan enfermo que le disparó en la cara a su propia abuelita. O sea, ¿en qué tipo de cerebro caben esas cosas? Es nefasto, es casi imposible lo que estamos nosotros diciendo. Entonces, vemos que el problema que este joven tenía es mucho más grande y como allá todo es normal, estamos caminando por las calles de Costa Mesa y de repente veo los grandes billboards, los grandes rótulos, marihuana recreacional en 50 estados. Ok. Sume que no hay check-up, no hay chequeo de antecedentes penales para comprar un arma. Sume que no hay cool-down period o el tiempo de espera de 15 días para que usted se calme y no compre el arma con la sangre caliente. Sume que tiene acceso, si es mayor de tal edad, a drogas como la marihuana en 50 estados de Estados Unidos. Sume que el muchacho estaba lejos de su papá, su mamá perdía en drogas viviendo en la casa de la abuelita. Sume que cuando era pequeño le habían hecho bullying y lo habían maltratado y el niño estaba enojado con el universo entero. Sume que ya había escrito en las redes sociales que iba a cometer un acto como este tan nefasto que no tiene perdón de Dios en ese sentido porque ahí está claro en la Biblia una persona enajenada puede hacer estas cosas. Pero ahora, ¿qué es lo que espera cosechar? Entonces, ¿qué le diría yo a los padres de los chicos que murieron? Hermanos, estamos con ustedes, pero quiero que sepan que sus hijos tienen un especial lugar en el reino de los cielos. No porque yo lo diga, no porque te vengo a dar una palmadita, porque la Biblia me lo garantiza y me dice que de los niños es el reino de los cielos y va más allá y dice, y el que no se haga a condiciones, se convierta en, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, hablemos de la masacre, hablemos del video que está subido por ahí, hablemos de los juegos, hablemos de las leyes, hablemos de la falta de amor, hablemos de la falta de una figura paternal, hablemos del bullying y eso es lo que nosotros tenemos. Pregunto, ¿todo lo que mencioné es culpa de Dios? No dice la palabra del Señor, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y hoy se hará descansar, llevar mi yugo sobre nosotros porque mi carga es fácil. No lo dice la palabra. Entonces, ¿cómo es posible que el ser humano, Muñoz, siempre estamos diciendo, ¿por qué Dios, por qué Dios? Y yo me pregunto, ¿y por qué no el hombre? ¿Y por qué no el hombre? ¿Por qué no comenzamos a hacer cambios? Oiga, 50 senadores tienen de rodillas a todo un país, literal. 50 senadores tienen de rodillas a todo un país. ¿Por qué? Porque son los senadores por conveniencia, son los senadores por política, son los senadores, pues no lo sé por qué razón, yo no soy de Estados Unidos ni vivo en Estados Unidos, vivo en El Salvador y soy salvadoreño. Pero si usted me pregunta a mí que 50 senadores tengan de rodillas a un país que les está diciendo controlen la venta de armas, controlen la venta de armas, no estén causando estas muertes y no vamos a entrar en temas más profundos. Pero todos sabemos que cuando hay alguna guerra, adivine quién siempre aparece en la foto. Y también se mueren niños. En Ucrania han muerto niños, en Rusia han muerto niños, en Palestina en esa parte han muerto niños, en Israel han muerto niños, en el territorio centroamericano han muerto niños. Entonces me pregunto, ¿qué vamos a sembrar? ¿Vientos y no vamos a tener consecuencias? No, 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 no. Tenemos que ver dónde está la falla. Yo lo que les pido es que no culpemos a Dios de las cosas que Dios no ha hecho. Que esté fuera del alcance de Dios. No se preocupe si es que Dios no ha escrito el renglón de la historia todavía. Permítame. Llegará un día en que todos vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Llegará un día, queridos, donde todas las cosas buenas, malas o regulares que hicimos nos van a pasar la factura. Y en este caso, esta masacre que fue terrible, ojo, antes hubo una masacre en un supermercado. El día, hace unos 2.48 horas, hubo otra masacre en un supermercado, en un hospital en Estados Unidos. Este asunto no para. Ahora, vuelvo al punto, 50 senadores tienen de rodillas un país. Le hago una pregunta bien lógica. ¿No era lo mismo que estaba pasando en nuestro país, El Salvador? ¿No era exactamente que los curules que estaban siendo utilizados por X personas, de X partidos, por X cantidad de tiempo, no eran ellos los que permitían que las cosas se hicieran a esa forma o de esa manera? Y hoy resulta que las cosas, todo está mal porque no las hacen a su manera. Le pregunto, ¿y cómo creció el fenómeno? Es bien curioso. Como le dije, yo no soy analista político, no soy psiquiatra, yo no soy opinólogo. Tú y yo, Muñoz, estamos teniendo una plática el día de hoy a través de este programa, este podcast, que por favor, recomiéndelo, denle like, póngale la manita, recomiéndolo, para que podamos hablar de estas cosas. Y yo le doy gracias porque usted quiere mi opinión, que no tengo nada mucho que decir, pero bueno, whatever. Pero usted dice, hey, pastor, ¿qué piensa? Entonces, yo a los papis le diría, no se preocupen, sus niños están en manos de Dios y las personas que participaron en estos eventos van a pagar como la Biblia dice que van a pagar. Mientras tanto, recordémosle a cada persona que a cualquier situación Jesús es la solución. Mientras tanto, recordemos que hay un Dios poderoso que nos está esperando y quiere bendecirnos de una manera increíble. Así que el día de hoy estamos llegando prácticamente a la tercera pregunta de esta, respondiendo preguntas incómodas y vamos a hacer una pausa porque estoy seguro que este tema da para más. Hacemos la segunda parte en unos minutos. Ya volvemos, no nos cambie. El Ministerio Mujeres de Fe Internacional te invita al viaje evangelístico a Durango, México. Llevaremos la palabra de Dios y ganaremos almas para nuestro Señor Jesucristo del 20 al 25 de junio. Para más información, comunícate al 2284-5114 y 2284-5465 con Agencia de Viajes Bernal. Cupo Limitado Necesitas Visa Americana o Mexicana Una invitación de Mujeres de Fe Internacional y el Tader Central Una Iglesia para Todos Ven con nosotros y vive la experiencia Israel 2022 Del 7 al 18 de octubre viajemos a Tierra Santa y conozcamos Tel Aviv Haifa Cesarea Galilea Nazaret Jordania y muchos lugares más Reserva ya Cupo Limitado Para más información puedes llamar al 2284-5114 y 2284-5465 Agencia de Viajes Bernal Israel 2022 Invita Tader Central Una Iglesia para Todos Este 12 de Junio te invitamos a celebrar un Domingo Tejano en el Tader Central En nuestros cultos de 7, 9, 11 de la mañana y por la tarde a las 3 vivamos un domingo celebrando a papá tendremos música especial premio sorpresa pero sobre todo escucharemos la palabra de Dios y en simultáneo tendremos un toro mecánico en el parqueado de nuestra iglesia no te lo pierdas Feliz Día del Padre te desea en Tader Central una iglesia para todos recuerda traer tu mejor atuendo tejano desde el estudio principal de Tader TV el podcast de Toby Junior es una producción de Tader TV todos sus derechos están reservados gracias mis amables amigos y hermanos por continuar con nosotros en este podcast de Hablemos hemos evolucionado y estamos tratando de contestar de alguna manera bíblica, personal estas inquietudes que me escriben al correo pastorgeneral arroba tabernáculo.net antes de llegar a la pausa habíamos contestado algunos correos maravillosos y algunas preguntas como se lo he mencionado donde usted puede escribirlas la primera de ellas era de que como podía una persona arreglar ese problema de la pérdida de su madre y número dos como poder la Biblia de una manera ordenada la otra era de una hermana que nos hablaba del estilo que al cierre del sermón en lugar de orar damos otro pedazo del sermón y le dije hermanita son estilos son estilos puede ser el de uno puede ser el de otro este es mi estilo es la manera como lo hacemos la tercera que viene de mi hermano Muñoz de Estados Unidos muy buena pregunta hablaba referente a la masacre de estos chicos ahí en Texas y que que le decimos a los padres concluimos en esa respuesta que Dios permite muchas cosas pero permite que las cosas sucedan de nuestro propio concupiscencia o pecados o errores y hablamos de que el tirador era un muchachito que había sufrido de bullying que había bueno tantas cosas separado su mamá separado su papá viviendo con su abuelita había advertido lo que iba a hacer y el desenlace fue fatal de algo estoy seguro Dios no se ha olvidado de sus hijos Dios no se ha olvidado de sus hijos y el día de hoy vamos a pedirle al Señor que pueda poner consuelo en el padre en los corazones de los padres de estos chicos que han sido muchos 19 más unos maestros y otro caballero que perdió la vida les hablé del héroe en esta situación que poco se ha hablado de él un hombre que hizo un acto literalmente heroico heroico de salir de la barbería donde estaba con una escopeta prestada a poner a salvaguardar la vida de otros chicos y luego fue él quien neutralizó al tirador que estaba dentro de esa escuela bueno tenemos a alguien más aquí hay tres una facilita Vane García me está preguntando pastor Dios le bendiga espero se encuentre bien el motivo es para saber si ya está el precio del campamento de jóvenes bueno le voy a contar donde es nuestro campamento de jóvenes nuestro campamento de jóvenes es en Amatitrán Guatemala es maravilloso se llama Montesión muchos de los líderes de esta iglesia y otras organizaciones cristianas fue donde el Señor pues nos confirmó nos confirmó el deseo el llamado la metidencia decía mi pastor general que hay dos tipos de personas los metidos y los llamados los llamados y los metidos pues Montesión es un campamento maravilloso nuestro campamento este año será del 21 al 26 de noviembre 21 al 26 de noviembre nuestro deseo es que los jóvenes de la iglesia puedan acompañarnos y puedan disfrutar de un campamento que vamos a llamarlo hoy más que nunca H más Q N H más Q N hoy más que nunca eso vamos a hablar de hoy más que nunca hay que estar preparado hoy más que nunca hay que hablar inglés hoy más que nunca hay que terminar la universidad hoy más que nunca hay que venir a la iglesia H más Q N va a ser del 21 al 26 de noviembre en Amatitrán Guatemala ok ¿cómo funciona? salimos de la iglesia el día lunes tempranito por la madrugada a las 5 de la mañana nos transportamos en autobús desde acá pasamos la frontera normalmente es la frontera de las chinamas o la chadura dependiendo cómo esté el tráfico y la situación para llegar hasta Amatitrán estamos llegando a eso a las 4 o 5 de la tarde máximo donde ya se reparten las cabañas las cabañas están divididas entre hembras y varones por supuesto y va un equipo probo y calificado para poder llevar y desarrollar la planificación de nuestro campamento durante los 4 días o sea martes miércoles jueves y viernes tenemos actividades lindas desde madrugar para tener un devocional mientras sale el sol ir a ganar almas al pueblo de Amatitrán tener el festival de talentos tener el festival de dramas la cena de gala tantas cosas lindas y actividades que ponen los muchachos en este campamento y me preguntaba específicamente por el precio los alimentos el alojamiento el transporte de lunes a sábado que regresamos o sea lunes martes miércoles jueves viernes sábado seis días son prácticamente 100 dólares el costo le voy a hacer más o menos la cuenta vamos a hacerlo entre el tiempo son 16 dólares con 60 centavos diarios eso incluye todo la iglesia está subsidiando por supuesto aquellas cosas que los jóvenes no pueden cubrir pero ya las inscripciones están abiertas el campamento de este año H más QN ese es H más QN hoy más que nunca tenemos que estar cerca del señor ese será nuestro campamento del 21 al 26 de noviembre padre de familia invierte en su hijo padre de familia invite a su hijo a asistir a este campamento le va a ser de mucho beneficio y de mucha bendición que personas pueden ir mayores de 13 años jóvenes mayores de 13 años cuáles le dan máxima para ir no tenemos edad máxima hay personas que la pasan muy bien personas que lo toman como un retiro espiritual porque también tenemos un momento lindo donde nos consagramos a diferentes áreas del ministerio esto no es de carácter obligatorio hay bautismos como le dije hay evangelismo hay una caminata al pueblo es una aventura preciosa del 21 al 26 de noviembre hoy más que nunca bien aquí tengo otra pregunta que viene de Estados Unidos es una familia que comparte la casa con hermanos y con primos el problema es que dentro de la casa hay dos pinturas una pintura de María y otra pintura de Jesús y estas personas se congregan en una iglesia evangélica bastante tradicional bastante cerrada y el padre o sea el padre de la casa de los evangélicos está en contra de que dentro de esta casa exista una pintura de María y una pintura de Jesús quizás él considera que esto estorba su fe y está preguntando qué debe de hacer qué debe de hacer bueno en primer lugar si no es su casa adáptese comencemos por ahí si no es su casa adáptese el día que usted compre su casa ponga las pinturas de quien usted quiera yo en lo personal preferiría una pintura de María y una de Jesús a tener un póster de Messi y otro de otro jugador maravilloso de la liga no sé cuál es la diferencia pero si usted le molesta la pintura de María y de Jesús porque cree que son religiosos entonces el póster de la Shakira y el póster de YouTube o de Def Leppard o de algún grupo de rock que es para usted considero que estamos yendo a los extremos y en mi humilde opinión que es la que están preguntando si no es mi casa yo me adapto le voy a contar algo que he tenido problemas en mi casa y algunas veces hasta en las redes por las cosas que uno cuelga de las paredes hay mucha gente que habla de esas maldiciones generacionales y habla de un montón de cuentos que cuando uno mete objetos en su casa que tienen espíritus le voy a contar algo la Biblia lo dice yo lo quiero recalcar donde está el espíritu de Dios ahí hay libertad no hay lugar ojo ni espacio dígalo conmigo no hay lugar ni espacio porque el espíritu de Dios lo llena todo entonces le recomiendo que no se me ponga muy fanático a ningún fanático le va bien nosotros no somos religiosos somos cristianos y si vamos a esa casa y la casa no es nuestra sí pero yo pago renta pero la mortgage la deuda las escrituras no están a su nombre relájese hermano esas pinturas ustedes no le pueden hacer nada yo tengo un problema porque una vez que fuimos de visita a Cuba hace muchos años yo me traje una pintura de la hora afinado Fidel Castro y la tengo de años y mi papá me dice ¿por qué tenés a ese hombre ahí, aquí, allá? pues bueno porque me recuerda que este señor nadie lo pudo derrocar del trono que tuvo en todo momento luego tengo otra pintura por ahí antes de la guerra antes de todo este desorden que está sucediendo en Ucrania de Vladimir Putin y hombre pero es que me cayeron como quieran a saber qué y qué por qué es cuestión de cultura tengo una pintura también aquí que la estoy viendo ahorita aquí enfrente de uno de los pastores que cambiaron mi vida a través de su palabra que es Jack House de Hammond Indiana y para mí Jack House es un ejemplo de perseverancia de evangelismo de bautista fundamentales tengo a mi sería a mi izquierda a su derecha en la pantalla tengo la pintura de mi padre y pastor es una pintura que la tengo ahí y no significa que lo estoy idolatrando es simplemente que a mí como persona natural me recuerdan ciertas etapas de la vida y ciertas cosas de la vida de ellos entonces mi humilde recomendación y mi querida familia Rivas es que no se molesten si la casa una de ustedes no se metan con las pinturas el día que compren su casa pongan las pinturas que ustedes quieran pero mientras tanto pues respetemos hombre si no nos están haciendo absolutamente nada y como le reitero yo prefiero tener la pintura de María y de Jesús que tener el póster de Messi y de algún otro jugador maravilloso de la liga que usted quiera poner por ahí espero que esto haya pues contestado su pregunta por aquí tenemos otra familia López nos escriben allá no me dice de qué país pero son mis en buenos días pastor quiero pedir que ponga nuestra familia en oración pues estamos pasando por pruebas muy grandes pero confesandremos adelante familia López bueno tengo que advertirle una cosa toda prueba es superable dígalo conmigo toda prueba es superable depende de quien usted dependa depende de quien usted dependa la prueba es superable nosotros no tenemos por qué afligirnos porque sabemos que la prueba según Santiago produce paciencia y la paciencia produce fe y la fe produce y lindo hay un libro maravilloso que estamos copiando de Chip Ingram que se llama el arte de la sobrevivencia son unas conferencias que fuimos a compartir por allá México y una de las cosas a las cuales nos podemos aferrar dice el autor del libro es al faith love hope la fe el amor y la esperanza la prueba no avergüenza no se preocupe Dios está con usted lo vamos a tener en oración pero usted también a la vez que está orando comience a accionar en fe o sea que si le duele la rodilla salga a caminar y ore hasta que le deje de doler ¿me entiende lo que le digo? no se quede sentado diciendo me duele la rodilla me duele la rodilla me duele la rodilla porque el acondicionamiento emocional lo va a derrumbar pero si el día de hoy usted está seguro que le duele la rodilla pero estoy orando para que Dios lo sane pues haga todo lo posible ¿y cómo comienzo para que la prueba termine? cambie cambie ese es el primer paso para que la prueba termine cambie porque la prueba me está diciendo algo la prueba me está diciendo o que me equivoqué de camino o que Dios me está guardando de algo o que Dios tiene algo más grande para mí o que el enemigo quiere desanimarme de seguir confiando en Dios la prueba me está diciendo algo ese es el indicador pero para poder salir de la prueba cambie cambie sus prioridades cambie su vida de oración cambie sus hábitos vuelva al ayuno vuelva a la lectura bíblica vuelva al servicio vuelva a la iglesia cambie la prueba puede ser atacada de frente cuando el hombre ora y cree en Dios tenemos las promesas de Dios en la Biblia pero tiene que haber un cambio en nuestros corazones de tal manera que Dios diga hombre fíjate que no es que yo le mande la prueba pero le vamos a ayudar mandamele ángeles a fulano hombre mandamele a un querubín ahí mandalo que lo ponga quieto este cachugo que anda molestando a mis hijos a eso voy usted cambia todo cambia ni palabras que siga animoso en fe que siga orando que siga creyendo que no desmaye porque Dios ha prometido que estará con nosotros en todo lugar donde nosotros vayamos amigos y hermanos hasta aquí el programa de hoy parece que el tiempo no alcanzó para mucho pero si hablamos de temas bonitos y temas bastante difíciles también de responder le invito a que pueda darle like como dice el mexicano dale like póndale la manita para que le llegue el aviso y vamos a seguir en este podcast tratando de contestar preguntas incómodas a la luz de las escrituras pero más que todo bajo la confianza que usted me da de poder opinar en su vida debo desterrar este programa recordando lo que siempre predicamos a cualquier situación Jesús es la solución hombre preve a Jesús si no le funciona le devolvemos sus pecados muchas gracias y hasta la próxima desde el estudio principal de Taber TV el podcast de Toby Junior es una producción de Taber TV todos sus derechos están reservados ¡Suscríbete al canal!